Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, con profecías y vamos a conectar en este instante con tus seres de luz y con tus maestros. Vemos también cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, pero antes quiero recordarte que esto es una lectura general. Lo que te resuene contigo, perfecto. Con lo que no te identifiques, déjalo ir, nada más. Y ahora lo primero que vamos a hacer es ver el tema de las energías. Voy a hacer una tirada general, a modo general. Luego haré la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante, porque ahí vamos a ver también tema sentimental. Aparte que vamos a estar viendo tema económico, tema laboral. Por lo tanto, espero que a lo largo de esta lectura puedas obtener las respuestas que tú estás buscando en este momento. También, al final de la lectura, vamos a tener un mensaje de los guías para ti, de tu persona especial. Vamos a ver qué mensaje te quieren transmitir tus guías de tu persona especial. Pero quédate, no te vayas, quédate porque tengo una sorpresa para ti y luego te la voy a contar. Quédate, quédate. Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar con este oráculo, que es el oráculo de las energías. Vamos a ver qué energías están manifestando para ti en este momento. Bueno, pues aquí tenemos el oráculo de las energías. Y aquí tenemos las energías que se están manifestando. Nos están diciendo la carta de lazos afectivos. Esto quiere decir amistad, alianza de dos, un amor posible. Esta carta nos revela un lazo afectivo. Pero normalmente esto es entre dos personas, ¿no? Puede ser el comienzo de una amistad. También puede ser el nacimiento de un nuevo amor. También nos puede indicar una asociación de negocios. También, para las personas que podéis estar en una relación, digamos que la relación va a volverse más intensa, más íntima, más cargada de sentido, o más presente, vais a estar en esta relación. Por lo tanto, va a ser el crear lazos más profundos, ¿vale? Por lo tanto, es una maravillosa energía, la primera que hemos visto. Bueno, esta otra nos deja de ser también una carta muy importante, una carta maravillosa también, que es la puerta de la espiritualidad. Esta carta nos está diciendo que hay como nuevas puertas o nuevas posibilidades que se van a empezar a abrir. Es como un potencial ilimitado a los cambios. Y sobre todo cambios que se van a producir en lo más profundo de tu ser. Esta carta nos está anunciando unos vínculos profundos con el mundo espiritual, una evolución espiritual importante. No te sorprendas si te vuelves como más intuitivo, ¿de acuerdo? Y si no, te están diciendo que es el momento para abrirse a una nueva orientación espiritual. Hay una verdadera magia en estos momentos a tu alrededor. No lo olvides esto, no lo olvides. Y vamos con la última carta. Esta carta nos dice posibilidades adyacentes. A ver si veis bien la carta. Esto quiere decir que a veces, digamos, que la fuerza de la costumbre nos bloquea. Y nos puede mantener ajenos a otras elecciones más positivas. Es el momento de abrirse puertas en otras direcciones. No sé si llegáis a observar bien la carta. Son como muchas puertas que hay en un pasillo, ¿eh? Poseéis muchas opciones. Y es el momento de mirar las cosas de manera más global. Se van a presentar numerosas opciones. Y te vas a sentir, sobre todo, muy motivado para tomar las decisiones. Y decisiones que te van a dar fuerza y felicidad, que te van a ayudar a avanzar. Por lo tanto, estamos delante de infinitas posibilidades. Me parece que han sido tres cartas maravillosas. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a iniciar tu lectura. Estás como muy preocupado, muy preocupada. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que posiblemente estuvieses valorando ciertas opciones. Y esas opciones no se han llegado a cumplir. O tuvieses muchas expectativas. Puede ser en el trabajo. Puede ser en tu relación sentimental. Y algo no ha salido bien y te mantiene en una actitud. Pues como que estás bajo de energía. Estás como... Muchos y igualmente podéis estar algo deprimidos. Pero esto es un problema que hayáis adoptado esa actitud. ¿Por qué? Porque hay cosas que te están rondando. Hay cosas que van a aparecer y no las vas a ver. No te vas a darle cuenta. Porque como estás tan centrado en lo que no se ha dado, en lo que has perdido, en lo que no has llegado a conseguir. Pues las opciones que hay, que llegan, que ya están ahí, no las vas a ver. Porque según pasen los días, cada vez, anímicamente, vas a estar peor. Y no vas a saber cómo salir ya de ese bucle. Porque vas a entrar en un bucle que no te va a permitir ver otras opciones y otras cosas. Y otras opciones se presentan. Porque aquí hay como terceras personas que te pueden venir a buscar. Que te pueden venir a ofrecer. O un nuevo proyecto, o un negocio, una inversión, un nuevo trabajo. Aquí hay personas que como que vienen a buscarte, a ofrecerte algo, a ofrecerte nuevas posibilidades. De construir algo nuevo, algo ventajoso y algo fructífero, económicamente. Así que más vale que abandones esta actitud que no te lleva a ninguna parte, sino a tu autodestrucción. ¿De acuerdo? Comunicaciones, reuniones, eso es lo que va a haber. Nuevas reuniones, nuevas comunicaciones. Y que las estás esperando y que llegan y que por justicia divina se hace justicia y te llega lo que te corresponde. Lo que estás esperando te llega, te llega lo que te corresponde. Sea lo que sea, me da igual. Puede ser un contrato, puede ser una documentación, puede ser una herencia, puede ser, no sé, un divorcio. Puede ser que cada persona está esperando concretamente algo diferente. Eso llega favorablemente. Porque por justicia te pertenece, ¿verdad? Ahora, si no te pertenece y estás reclamando algo que no te pertenece, ahí vamos mal. Porque a la larga se te irá. Pero si es algo tuyo que te pertenece por derecho de conciencia, no te lo va a quitar nadie. Nadie te lo puede quitar ni te lo puede arrebatar. Y te llega, y esto llega. De acuerdo, ahora sí, vamos a salir de esta espiral, de este bucle donde nos hemos metido absurdamente. Porque no tiene sentido. No tiene sentido que tú quieras permanecer con esa idea de estar pensando en lo que no lograste. Muchos vais a buscar otros nuevos horizontes, otras nuevas metas. Puede que cuando esto se dé por justicia, te llegue lo que es tuyo, emprendas una marcha. Decidas abandonar un sitio, abandonar una circunstancia, abandonar una situación. Y decidas buscar nuevos horizontes y marcharte a otro lugar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que está por llegar. ¿Qué es lo que está por llegar? Y vamos, 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 vamos. bueno vamos a ver el tema sentimental estamos al lado de una persona con bastante rigidez tú tienes muchos sentimientos de amor hacia esa persona o los tenías y ha ido un poco en decadencia pero esta persona es como que es muy rígida tiene un carácter fuerte es una persona que le gusta tenerlo todo bajo control no le gusta que las cosas lleguen de imprevisto no le gustan las cosas sin tenerlas ya supervisadas y controladas ¿de acuerdo? por lo tanto puede que tú no te encuentres cómoda es como que tú le estás dando la espalda le estás dando la espalda un poco a lo que pueda decir esta persona a lo que pueda pensar a lo que pueda hacer a lo que pueda decidir es como que te trae un poco al pairo lo que decida lo que diga has decidido un poco a cero y dos soldos le estás dando la espalda ahora mismo a tu pareja a tu persona especial es como que le está dando la espalda o se la vas a empezar a dar se la vas a empezar a dar vamos a ver vamos a aclarar un poco esto decididamente uno de los dos digamos que va a coger el caminito y va a ejercer otro tipo de vida tú estás pensando en hacer otro tipo de vida y esta persona también está un poco como pensando no sé en darte un poco las vueltas no tampoco está muy convencido tú has tenido mucho amor por esta persona pero ahora es como que has empezado es que has empezado o vas a empezar a dar la espalda a esta persona quieres vivir nuevas aventuras quieres vivir nuevas aventuras no tienes claro quieres vivir de otra manera vivir en libertad quieres libertad necesitas libertad aquí puede que te ofrezcan un nuevo trabajo y puedas tener tu independencia económica también estas cartas nos están diciendo de que tú puedes a lo mejor retomar una relación del pasado alguien del pasado va a hacer acto de presencia y puede que entre los dos empecéis a construir una nueva relación para algunos puede que así sea que se empiece a construir una nueva relación vamos a continuar vamos a continuar bueno vamos a ver aquí nos están diciendo que tú vas a conocer a una persona a una persona de mucha generosidad una persona muy 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 generosa que no solamente te va a ayudar a ti sino que esta persona ayuda a mucha gente o bien por su negocio por su trabajo por lo que sea o ayuda a familiares ayuda a mucha gente es una persona muy muy generosa y de él o de ella dependen muchas personas tú vas a estar en una situación económica bastante buena bastante buena pero anímicamente no vas a estar tan bien anímicamente lo que es a nivel emocional a nivel psicológico digamos que tiene que pasar un tiempo que va a lucir un sol en tu vida sí que las cosas van a cambiar sí mucho que vas a encontrar la felicidad sí que tienes personas que están contigo que tienes a tus guías que te protegen que te ayudan que te guían sí el dinero no te va a faltar el dinero no te va a faltar no te aboies por ese tema porque es que el dinero no te va a faltar en ningún momento vamos a ver aquí tenemos algo tú estás en un entorno familiar donde hay engaños un entorno de familia donde alguien te va a traicionar te va a engañar o te está dando las vueltas pueden ser padres pueden ser hijos pueden ser alguien del entorno de familia que habla a tus espaldas habla algo que no que no que no es verdad que no es cierto es de tu entorno de familia de tu entorno de familia por lo tanto en el entorno familiar hay mucha mucha complicación hay como disputas peleas hay malos rollos hay malos rollos de todas formas esta carta nos está hablando de que llegará un momento que salga justicia y todo lo que se está portando injustamente contigo todo se va a dar la vuelta ¿de acuerdo? a esas personas que están actuando mal se va a dar la vuelta y tú disfrutarás de las cosas buenas y sobre todo de lo que es tuyo te va a ser devuelto si es que alguien te está intentando arrebatar algo que es tuyo se va a hacer justicia divina y lo que es tuyo nadie te lo puede quitar nadie te lo va nadie te lo va a arrebatar en el amor despacito conocerás una persona como te he dicho muy generosa pero ni mañana ni pasó ni el mes que viene esto lleva lleva tiempo pero porque antes tus circunstancias estaban un poco un poco descolocadas desequilibradas necesitas equilibrarse mentalmente lo primero necesitas un equilibrio emocional bastante importante bastante importante ahora digamos que vas a estar como muy distraído muy distraído de las oportunidades que se presenten no las vas a ver no las vas a identificar pero más adelante bastante más adelante disfrutarás de un amor de pareja de una relación romántica de una buena relación de pareja pero tiene que llover mucho o sea meses puede que pasen meses y vivirás en un entorno de familia y muchos puede que tengáis hijos incluso matrimonio pero vamos no te hagas a la idea que es en este mes y ahora vamos a sacar un mensaje vamos a ver tus guías vamos a ver qué mensaje te quieren dejar sobre tu personal interés si estás esperando que tu pareja se decida a a formalizar una relación si estás esperando que tu pareja eh que dais una convivencia o hacer planes de futuro no lo esperes no tiene de momento ningún pensamiento de formalizar una relación de pareja ¿de acuerdo? eh esta persona quiere vivir el momento y quiere vivir en libertad puede que lo que esté buscando es una aventura pero quiere vivir el momento no quiere sentirse atada esta persona no quiere sentirse con obligaciones por lo tanto ahora mismo no está en sus planes una relación formal de pareja más adelante Dios dirá pero ahora mismo no y puede que tú eh puede que tú eh decidas decidas buscar otros nuevos horizontes emprender una marcha y dejar atrás personas situaciones cosas que ya pues no no te sirven pero tú estás como en una búsqueda de nuevas posibilidades pero el el mensaje es que esta persona quiere vivir en libertad no quiere una relación formal de pareja este ha sido el mensaje para ti de tu persona especial que te han dejado tus guías bueno y ahora te explico te explico un poquito en que consiste la sorpresa bueno la sorpresa es un poco el agradecimiento a todas las personas que lleváis mucho tiempo siguiéndome en el canal bueno pues estaré eh regalando una lectura personalizada eh a la semana ¿vale? eh ¿qué tienes que hacer para participar? pues es muy sencillo solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues ahora puede ser buen momento para hacerlo para suscribirte ¿no? eh bueno pues suscribirte al canal eh darme un like o sea en el botoncito de me gusta dejarme un me gusta en el vídeo y también un comentario ya con eso estarías participando haciendo esas tres cosas estarías participando de esa lectura que estoy regalando a la semana ¿de acuerdo? esa lectura es personalizada conmigo con nadie más yo soy la que hago la lectura ¿eh? no es un gabinete no es nadie esa lectura la tienes personalizada conmigo así que ya sabes ¿por qué no puedes ser tú la persona que que sea la afortunada de esa lectura? ¿de acuerdo? bueno pues eh te espero en mi próxima lectura feliz día feliz día Adiós.